Hospital. Nunca había visto un caso como este en mi vida. Yo tampoco. Ni yo, miren, no tiene estilo y es porcional. ¡Oigan! ¿Van a ayudarme o qué? No, pero sabemos de alguien que puede. ¡Oh! El Dr. Mouse. ¿Están locos? ¡Cállese y diga ah! Dr. House, digo Mouse. Mouse, este paciente lleva enfermos semanas. ¡Oh, estómago duele! ¿Cuántas veces ha espectorado? ¡Contaré cuántas veces! ¡Uno! ¡Un vómito! ¡Dos! ¡Dos vómitos! ¡Tres! Si no se calla, contará los puntos que pondré en su cara. ¡Sí, Doc! Es por las galletas. Come 700 al día. Un sólido diagnóstico. ¡Gracias! Tuvo el certificado médico en la universidad. No sé lo que digo. Vaya, pero si es joven llorón. Lástimo su pulgar con el martillo. ¡Podemos arreglarlo! De hecho, no. Tendremos que amputar. Su nombre es Miley Cyrus, pero insiste en que es Hannah Montana. ¡Yo soy Hannah Montana y todos me aman! ¡Está desvariando! ¡Soy Hannah! ¡Hannah Montana! ¡Solo hay una forma de lidiar con esto! ¡Descondentrándola! ¡Lo voy a demandar por negligencia! ¡Oh cielos! ¡Oh cielos! Empeora, y los gallos aquí son confusos. Aún pienso que es por las galletas que come. A mí gustar galletas. ¡Miente! Y lo probaré induciéndole a vomitar. ¿Cómo harás eso? Mouse, ¿estás loco? ¡Te desacreditarán! ¡No, mientras aún tenga esto! ¡No! ¡Estar harto de Spencer Pratt! ¡Un vómito! ¡Dos vómitos! ¡Tres vómitos! ¡Como sospechaba! ¡Brócoli! Comiste vegetales y tu cuerpo los rechazaba. ¡Bien, bien! Yo intentar comer sano sin que nadie sepa. ¿Por qué ser come galletas y no come vegetales? Mouse, otro caso imposible resuelto. Eres alguien milagroso. ¡Shh! ¡No! ¡Solo soy un ratón! Doctor House, digo Mouse, diagnóstico médico. ¡No! ¡Hasta elEm ape Xin te rechazaba! ¡Eres alguien milagroso! ¡Eres alguien milagroso! ¡ 취á loco! ¡Cáquete ya la leyenda! ¡Adiós! ¡Eres alguien milagroso! ¡Cáquete ya her work! ¡Adiós! Gracias.